El gemero de la aldea, y a toda la banda que ya, pues está gozando, disfrutando en este aniversario que año con año, la verdad es que Ramón se discute, papá, ¿eh? Vamos a saludar al sonido de la chumba, al sonido de serri, su estado técnico, los casa pachecas, por eso. Vamos a saludar al surro, y el libro de Tepito, ese hijo de la organización, que es la verdad, que sí, señor, y para el sonido fanático. Vamos a bailar el sabroso, esta noche se lo vamos a dedicar para el junio de San Pancho, sí, señor, la verdad es que nos acompañe en esta noche, así que, vamos a agarrar nuestra orejita, en este lugar. Esta noche para El Pollo, El Pérez, y toda la banda, Chicano, Gachos del Molino, se formó la bruta. ¡A correr! ¡Es el Cibicacho! ¡Agui a agarrar! ¡Eso! ¡Sale papi! ¡Llegó la bandeta de los Taz, siempre a la chona, fueron la mayoría de los dueños, el Cepollo, y el Chicha! ¿Cómo dice? Ajá Es el pechillo de la calle En la calle nos velacimos En la esquina nos cuidamos En los chiviturcos nos cruzamos No tiene un pechillo que fallamos Esos chiviturcos Ahí Se formó la bronca Oye, ¿cómo dice? Sabroso Ahí está para el chino De su metrón latina Oye, está como ya son años, compadre Para Lucía Sabroso Toda la banda del paso Y nos botellizamos Sabroso Que se muestran Próximamente el Sabadazo, ahí está para el canal Esfirito, Notos Basásticos, Organización Tio Chinchero, ese famoso CEMAS, desde Santa Inés, Aguas de Jumbo y Jumbo, ese famoso CEMAS, desde Santa Inés, Aguas de Jumbo y 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 Jumbo. Próximamente el Sabadazo, Segunda Vena de Empredo del Mazo, ese Coqui, Chato, ese Cheche, ajá, ajá, ajá. Estaba un chiquito de la calle, y el momento del 22.1 que vuelve al cielo del equipo. Sabroso, ese que dice, quizás, tío botellas, tío botellas, no te metas con los guapos, te van a desbaratar, tío botellas, 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 tío botellas Toda la mano de la zapata Es el niño fuerte, 10 lágrimas Trasada la vaga del bolino Todas las cartas del baño De los piñones de los baños Es el playerero MX Quisando la mano del nieto blanco Es el de Piteña y el proyecto Llamado Pai Se me hace que son novios Dale papi Ese es Marisa el Cibonero, DJ Quiroz Y el sonido del ritmo de las 15 Me formó la bronca Y ahorita todavía te abre Sabruzo No te metas con los guapos Te van a desbaratar No te metas con los guapos Ese es César Díaz Verdi Que te va a la boca de la revista La Paso Ninera Dale Díaz Ves Música Gracias por ver el video.